suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema muy importante y es la entrevista que dio ayer el nuevo director deportivo del barça deco vamos a por ello yo creo que depende de qué momento hablas no porque dentro de 13 claro no estamos hablando de 13 jornadas 3 y 4 de champions donde quizá hemos tenido de verdad de verdad de verdad para mí un mal partido que es de chácter no a nivel general después tuvimos momentos momentos en partidos con la primera parte de la real quizá estaban unos primeros minutos de granada algunos metros de mallorca o sea tuvimos momentos pero en general y yo creo que el equipo cuando ha estado en su mejor versión nosotros no olvidemos que hemos sufrido como cuando hablamos de lesión la gente se cree que hay una cosa que es nos equivocamos entonces no es que frank y no está y el equipo no juega bien no es que no está pero no no es que cuando frank y no está el pd no está los otros tiene que jugar mucho más o sea de no estar rafinha en un momento tiene que jugar más la minco de 16 años y ferran que no o sea todo esto te condiciona de estar levantando es quizá ferran tiene que hacer 93 cuatro parecidos sea todo esto aureo romeo es muy fácil decir que no no está también claro y estado un miércoles domingo miércoles domingo muchos momentos entonces por tener la plantilla corta que tenemos que hemos tenido que tirar de los jugadores a lo bestia o sea estos jugadores han tenido que jugar muchos 90 90 90 a gudogan gudogan que que todavía no es un joven que es un gran jugadores no podemos dosificar al mundo para tener la mejor versión siempre de gundo o sea tuvimos que tirar de gundo hasta el último minuto pues claro esto todo hace con que no cuando cuando echemos a menos a frank y a pedri no sólo es estamos echando a menos de la calidad de los dos pero estamos echando porque los otros demás tienen que tirar siempre y esto nos condicionó es un hecho pero eso no es ninguna excusa eso es algo que tenemos que luchar yo creo que hasta el momento hemos luchado bien y hemos dado una una respuesta en la mayoría de de los partidos importantes quizá hay algunos no tanto pero sí que algunos ven a ver yo no creo que yo si te quedas con un tres una parte de lo que dijo xavi estás hablando de eso pero yo creo que xavi ha hecho la autocrítica ha dicho que nosotros tenemos que mejorar tenemos un chungo partido y quizá hay algunos momentos de retorno condición al equipo principalmente a jugadores que son jóvenes esto es yo estoy de acuerdo con él pero no lo hablando de la plantilla no 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 entro en esto de la pala del entorno la prensa todo eso sabemos que es así y xavi lo conocen mejor que yo porque ya aparte de haber sido jugado más tiempo ha crecido aquí o sea entonces pero yo creo que no no estaba cargando contra la prensa porque nuestros jugadores sabemos perfectamente que tiene que adaptarse tiene que tener la capacidad de de abstraerse de las críticas pero eso es todo muy fácil pensamos que estamos también lidiando con gente también algunos jóvenes y yo me imagino que quizás lo que me dicen lo que quería decir un poco es que esto se descondiciona pero no como excusa un poco como un plan de de ayudar y de que también hay un mensaje que claro un poco más de paciencia un poco más de mirar también no solo las cosas cuando no se juega bien que es un hecho no hemos jugado bien la primera parte hemos sufrido yo no soy consejero si no vamos cuando no soy consejero yo soy directo deportivo y tampoco soy entrenador y yo hablo bastante de fútbol con xavi pero siempre respetando la figura de xavi como él respeta la mía como hablamos también de jugadores y como hablamos de todo entonces aquí no es un tema de consejo xavi es entrenador sabe perfectamente lo que debe hacer en algún momento yo me permite opinar por lo que sea porque hay cosas que vemos pero la mayoría de las veces vemos 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 las mismas cosas porque a finales de fútbol no sabemos de fútbol aprendo mucho con él porque quizás a veces tú ves una cosa pero con la visión del entrenador te refleja no es verdad entonces al final es un poco esto y es un cambio de ideas de respeto pero no 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 tengo que ser ningún consejero de xavi porque él tiene su cuerpo técnico y que nosotros confiamos entonces por supuesto no hemos todos y hay cosas que discutimos hay cosas que nosotros que me permito hacer una reflexión y es así y estamos en esta línea estamos trabajando no tengo ninguna duda es el mejor entrenador para el proyecto que que se empezó detrás es el entrenador que aceptó el desafío de venir en un momento importante es entrando el perfecto para reconstruir lo que estamos reconstruyendo y que está pasando las dificultades también y por supuesto también aprendiendo de tirar de cajón muchos partidos seguramente él más que todos quiere jugar mejor además un jugador como yo que hemos sido en este otro campo nos agobio cuando no es normal siempre queremos del equipo jugar bien él sabe de la responsabilidad sabe que esto cuando no 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 estamos bien nos le cuesta a él y a todos pero él sabe perfectamente lo que tiene que hacer esto no tengo ninguna duda acabamos de ver la nueva faceta de actor de beco se ha hecho una actuación digna de un premio oscar pero bueno es normal tampoco va a decir que estamos buscando sustituto a xavi es un claro deja vu de del final de la época de ernesto valverde y de ronald cooman hasta aquí todo normal a mí lo que no me gustó es cuando dijo que que el barça está jugando bien y solamente ha jugado un partido malo contra el sácter yo creo que ahí ahí le ha faltado autocrítica yo creo que un que un director deportivo y un club tan grande como el barça pues al menos debe reconocer que el equipo no está jugando a nada y no solamente hemos jugado mal contra el sácter si no llevamos casi todos los partidos de las 13 jornadas que llevamos en la liga y también en la champions salvo contra el antwerpen champions y los pocos partidos que hemos jugado bien en la liga por ejemplo contra el betis porque al menos el betis como como juega abierto no lo siguiente pues salvo esos dos partidos pues hemos jugado mal no lo siguiente y un director deportivo y un club grande repito como el barcelona pues al menos debe reconocer este hecho y ahora vamos con el temazo principal acaban de soltar la bomba en inglaterra una fuente británica muy importante asegura que el barça acaba de llegar a un acuerdo con un brutal entrenador de la premier league para sustituir a xavi es uno de los mejores entrenadores de la premier league en la actualidad y uno de los que mejor fútbol practica incluso le están comparando ya con pep guardiola tiene una excelente relación con jorge méndez y con deco se trata de nada más y nada menos que del todavía entrenador del brighton el entrenador italiano roberto de cervi la misma fuente asegura que el objetivo del barcelona es cerrar su fichaje para el próximo mes de enero y no se descarta tampoco que traiga de vuelta con él a su fati estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos